Hola a todos, bienvenidos a Simpli4D, vuestro canal de tutoriales de Cinema 4D y After Effects para YouTube. Soy Alfredo Gómez Villaboa y hoy vamos a ver la continuación del tutorial de C-Motion. Vamos a ver la segunda parte, lo que nos quedó por ver en el otro tutorial. Vamos a abrir Cinema 4D y esta vez vamos a crear, en vez de unas patitas como hicimos la otra vez, vamos a crear una estructura con piernas para que veamos un poco las demás funciones que nos quedan. Para ello vamos a hacer muy rápidamente con la herramienta de junta, ¿vale? Nos vamos a poner en vista derecha, vamos a crear una junta apretando la tecla control y sin dejar de soltar vamos creando una estructura, vamos a crear primero lo que es una especie como de cadera, la voy a poner aquí, pop, una cadera, y ahora en la vista derecha vamos a crear la pierna, vamos a situarlo por aquí, siguiendo con la tecla control pulsada para crear la estructura, vamos a poner aquí lo que es el fémur, aquí lo que es la tibia, vamos a hacer un pequeño talón, o mejor dicho, el pie, aquí y la puntita del pie, ahí, más o menos, creo que me ha quedado un poquito corto, me ha quedado un poquito corto aquí, vamos a bajar un poco acá, un poco ahí, ahí sería una cosa más realista, ¿verdad? Vale, ya tenemos una pierna, vamos a echarla un poquito más para acá, voy a ponerme en modo ahí, y ahí, aquí, y esta piernecita vamos a moverla un poquito más centrada, y esta de aquí también, ahí está, perfecto. Vale, ahora que tenemos una pierna, ¿vale? Tenemos una pierna, vamos a crear la otra parte, digamos que esta junta central la vamos a llamar aquí cadera, ¿vale? Y esta de aquí ya, pues empezamos con pierna, pierna, esto sería la parte de la punta del pie y tal, bueno, cadera, pierna, aquí, aquí sería punta de dedo, punta de dedo, aquí sería talón, y aquí sería como la parte esta de aquí, de la pierna de abajo, que no sé cómo se llama, ¿no? La tibia, ¿no? Tibia, una cosa así, aquí femur, ¿no? Bueno, más o menos, tengo que aprenderme los nombrecitos un poco, ¿no? Y aquí este es el controlador, controlador. Vamos a poner p dedo. P, punta de dedo, punta de dedo, así, vale, ya está. Bien, ahora que tenemos esto aquí, vamos a reflejarlo en el otro lado. Voy a reflejarlo para acá, herramienta carácter, herramienta simetría, y le damos directamente a reflejar, y ya lo tenemos. Vamos a fijarnos bien que la cadera está en el 0, 0. Vamos a ponernos en modo, aquí en modo global, está en el 0, sin problema, está correcto. Bien, vamos a colorear esto un poco, esto de aquí, vamos a, en básico, vamos a darle color icono, y en el color vamos a darle un azul, y aquí vamos a hacer lo mismo, color icono, y vamos a darle un color rojo. Vale, esto es para diferenciarlo, para que diferenciemos un poco nuestras piernas, ¿vale? Vamos a crear ahora, vamos a crear ahora un, 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 un Aika, una cinemática para estas piernas. Vamos a hacerlo a través, a partir del tacón, ¿vale? del talón. Vamos a darle fémur hasta aquí, o hasta aquí, directamente, yo diría que es hasta aquí. Vamos a probarlo, carácter, comandos, crear IK, y vamos a ver si se mueve, eso es, perfecto. Control Z, te lo vemos a su sitio. Y vamos a hacer la misma operación con el rojo de acá. Tomograf, aquí, comando, crear IK, no, este lo he hecho mal, es hasta aquí. Carácter, comandos, crear IK, talón objetivo, ¿vale? perfecto, ahí está. Lo dejamos, pop, en su sitio. Ya tenemos nuestra estructura de piernas, ¿vale? Que puede ser común a cualquier personaje que tengamos, ¿vale? Igualito. Vale, vamos ahora, vamos ahora a crear un sistema de movimiento, un C-Motion, ¿vale? Vamos a meter todo esto dentro de un nulo, y vamos a llamarle personaje, o piernas, piernas personaje, ¿vale? Y vamos a crear un C-Motion, carácter, C-Motion, lo vamos a meter dentro para no liarnos. Dentro de C-Motion, ¿vale? Voy a dejar quieto, bloqueado la pestaña, y dentro de C-Motion vamos a meter la cadera, que es el principal, es este punto de aquí. De hecho, este de aquí lo voy a poner un poquito más grande para que lo veamos bien, esta cadera. La junta, vamos a darle personalizar y la vamos a hacer ahí un poquito más grande, ahí, para que lo veamos bien, ¿vale? Dicho esto, vuelvo al C-Motion, bloqueo, y voy a meter la cadera, va a ser donde pendan las piernas, y ahora vamos a meter los talones, ¿vale? Los objetivos, ahí va, este es el rojo, vamos a poner aquí pie rojo, y ahora vamos a poner aquí pie azul. Podríamos incluso cambiarles el color, bueno, luego se lo cambiamos, ¿vale? Y esto de aquí, vamos a meterlo dentro de hijo de la cadera, ¿vale? Automáticamente, una vez que hagamos esto ya y le demos al play, o sea, le demos a, perdón, a C-Motion y activemos la pestaña, ya vamos a tener un movimiento de piernas, ¿vale? Acordaros del otro tutorial, esto es imprescindible que veáis el otro tutorial para que entendáis esto que estamos haciendo, ¿vale? Vamos a darle el paso más grande, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la acción Elevar, que la tenemos por defecto, vamos a seleccionar los dos, y le vamos a dar a Elevar. Ahora seleccionamos Elevar en los dos, y le vamos a elevar, pues, por lo menos a 100 o a 50. Vamos a ver un poco hasta dónde podemos poner 100, y vamos a dar al play. Esto sería bien. Si queremos exagerarlo más, ponemos 200 en los dos, ¿vale? Y ya exageramos un poco más el ciclo. Pero fijaros que ya tendríamos un walking, ya tenemos un caminar. Si nosotros le diéramos, vamos a dar un poquito más de fotograma, si le damos 500, le diéramos de caminar a línea, ¿vale? Ya nuestro bicho caminaría perfectamente. ¿Vale? Fijaos que camina bien, sin ningún problema. Podemos darle un balancear a la cadera. Voy a quitar esto tal vez, ponerlo en estático. Esto es para que vayamos perfeccionando el movimiento. ¿Vale? Fijaos. La cadera, que la tengo aquí, esta cadera puede moverse, ¿vale? O debería, debería de poder moverse. Cadera, vamos a darle torcer un poquito. Y dentro de torcer, a ver, añadir. Vamos a ponerla justo debajo. A ver si puedo. Ahí. No me está moviendo mucho, la verdad. ¡Ay! Es que me he confundido. Ahora que lo estoy viendo, no es, no es la cadera lo que quiero meter, era la raíz. Voy a cerrar esto. Voy a meter la raíz aquí. Perdón. Y voy a coger el pie, esto, y me lo voy a llevar acá. Y voy a quitar la cadera de ahí. Eso es. Ahora sí. Porque yo con la cadera sí que quiero poder moverla. Vale, porque yo ahora si cojo la cadera, la cadera sí la puedo mover. ¿Veis? Fijaos cómo la puedo soltar y poner. Era la raíz, perdón. Pero bueno, simplemente cambiándolo, lo arreglamos. ¿Vale? Ya tenemos esto aquí. Pues ya podemos hacer el este. Bien, ahora vamos con el siguiente paso. Esto ya podéis vosotros poner más, más acciones. Por si queréis que bambulee por un lado para el otro. Bueno, lo que queráis. Esto ya lo vimos en el otro tutorial. Vamos a hacer un, eh, un objeto ruta. Vamos a crear un spline. Esta spline la vamos a poner en modo así. Y vamos a darle para acá. Y la vamos a poner al nivel del suelo. Esto daría lo mismo. Porque en cuanto le digamos, le digamos hace motion que nos coja el círculo, nos lo va a situar. Vale, y fijaos que ya tenemos nuestro personaje andando perfectamente alrededor, eh, fijaos, alrededor de la spline. Perfecto. Esta es la base del C-Motion. ¿Vale? Con lo que es, eh, cinemáticas inversas. Bien, ahora vamos con lo siguiente que quiero, que quiero, eh, que aprendáis. Que es muy importante también. Dentro de C-Motion hay una parte que no hemos visto en el tutorial que se llama mostrar animación. Si le damos a mostrar animación, ¿vale? Parece como que no hay nada. ¿Vale? Eso es porque tampoco hay nada que mostrar. Tiene más historia. Podemos alinear la cadera a la dirección. ¿Vale? Fijamos el eje que queramos. En este caso ya estaba alineado. Es el eje Y. ¿Vale? Y si nosotros cambiásemos los puntos, ¿vale? O cambiásemos esto, pues se movería. O sea, incluso lo moveríamos en cualquier lado. Fijaos que va a seguir la Spline independientemente de la orientación. Esto es importante también. ¿Vale? Más cosas. Podemos cambiar la fase. Con el inicio podemos cambiar la fase donde queremos que se sitúe nuestro personaje. ¿Vale? Y si bien en el otro tutorial vimos que añadiendole una superficie, los pasitos, digamos, que se colocaban en su sitio, ¿no? Bajaban y subían independientemente. ¿Vale? Acordaros que lo hicimos. Vamos a hacerlo en un momentín para recordarlo. ¿Dónde estaba? Aquí. No me acuerdo. Aquí. Terreno fractal. ¿Vale? Vamos a hacerle ahí un poquito. Ahí. Voy a refrazar con bordes a nivel del mar. No lo exageramos tanto. ¿Vale? Y mientras que quede el círculo, quede la Spline metida ahí. Voy a quitar la rejilla esta de aquí. Grid, cuadrícula, fuera. ¿Vale? Para que veamos, vamos a ver cómo se encaja. The Motion, superficie, ¡pop! Vale, fijaos que va a andar perfectamente sobre la superficie, adaptándose al terreno. Esto ya lo vimos. Pero imaginaros que en un momento dado, queremos que el personaje suba un objeto. O sortee, por ejemplo, una especie como de tronco que haya en el camino. ¿Vale? Imaginaros que hay un tronco en el camino. ¿Vale? Y queremos que lo sortee. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para crear luego la animación. Ahí. Vamos a poner aquí. Ahí. ¿Vale? Porque esto, bueno, atravesaría los troncos y pasaría de largo igualmente. Si queremos que cuando vaya por aquí suba, ¿vale? Tendremos que crear los pasos. Los pasos que va a seguir este objeto. Vamos a ponérselos ahí. En su camino. Bien. Para ello vamos a hacer una cosa. Nos vamos a donde pone pasos. Que era el último que queremos ver. Pasos. Y vamos a generar pasos. Cuando le demos a generar. Crear pasos. Pa, 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 pa. Va a pensar un poquito. Fijaos aquí. Y fijaos que se crean unos nulos. Que son todos los pasos que va a seguir. ¿Vale? Hasta que se acabe la animación. Nuestro personaje. Fijaos que los va siguiendo. Uno a uno. Po, 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 po. Están dados la vuelta. No pasa nada. Le vamos a poner ahora en su sitio. Voy a quitar un momento esto. Fijaos. Estos son los pasos. Voy a coger todos estos piececitos. Fijaos. ¿Vale? Voy a extenderlos. Seleccionar todos los hijos. Menos el C-Motion. Y aquí voy a orientarlos en el eje X, Z, Y. ¿Vale? Para que veamos que se adaptan. Podemos utilizar varias alineaciones. ¿Vale? Aquí está, Z, Z, Y. ¿Vale? Y fijaos que siguiendo. Va a ir siguiendo todos los pasos. Bueno. Pues como habréis intuido. Si ahora que hemos creado estos pasos. Nosotros podemos modificar. Estos pasos para que por ejemplo. El siguiente. Este paso de aquí. Cuando yo lo coja. Pa, 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 pa. Y lo sitúo encima. ¿Ha visto? Lo sitúo encima. Y el siguiente paso. Vamos a darle. El siguiente paso que lo tendremos por acá. Voy a quitar un momento esto que no veo. Vamos a ver. Pop. Eso es. A ver si me veo un poquito más. Eso es. A ver. Cachín, cachín, cachín. Este sube. Este de aquí es. Este le pongo más para arriba. Dejamos este poco más para acá. El siguiente me baja. Pues este siguiente de aquí. Volvemos a cogerle. Y lo situamos más arriba. Y lo situamos más arriba. O donde toque la superficie. Lo podemos poner aquí. Por ejemplo. Y el siguiente será este. Este de aquí. Lo subimos también para acá. Que toque la superficie. Ahí. Y el siguiente. Ya bajará de acá. Este de aquí. Lo podemos poner un poquito más. Más para acá. Y el siguiente ya. En su sitio. Y ha subido perfectamente. Ahora tendremos que tocar. La raíz. Porque fijaos. Que la raíz se sigue quedando. A la misma altura. Entonces bueno. Aquí. Aquí. Esta raíz. Esta cadera. Haríamos un fotograma clave. Aquí. Esto ya tendría que subir un poco más. Haríamos otro fotograma clave. Y fijaos. Ahí. Vamos a ver ahí. Para que cuando suba. A ver si pillo el fotograma. Ahí. 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 Tendríamos ya que bajar un poco la cadera. Para que tocara suelo. Para que tocara suelo. Y el siguiente. Tocara suelo de nuevo. Fijaos. Vamos a ponerlo ya en modo normal. Y veis un poco como cuando llega aquí. Sube. Y va sorteando perfectamente. Hasta el final. Ahí. Tendrío. Ahí toca. Pongo. Sube. Pin. Pin. Pan. Pan. Chin. 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 Igualmente. Si queremos. En algún momento situar esto. En otro lado. También lo podremos hacer. Por ejemplo. si este de aquí lo queremos mover para acá, pues la pierna se va a ir hacia donde le digamos. Esto también sirve para hacer, por ejemplo, me imagino que para bailes, para bailes o para coreografías donde nosotros sepamos dónde tiene que ir cada pie, ¿vale? Es un poco más complejo, pero bueno, podremos verle, pero vemos que podemos situar el pie donde queramos, ¿vale? Esto es exactamente igual que la herramienta Biped de 3D Studio Max. En 3D Studio Max, también existe esto, son como unos pasitos donde tú le dices, incluso vas dibujando dónde quieres que vaya pisando el bicho, el personaje, y las patitas le van siguiendo. En este caso es muy parecido, en vez de ser pasos, bueno, pues son nulos, pero es igual. Un dicho incluso diría que es más fácil, porque yo le voy diciendo dónde lo quiero y si quiero espatarrarlo, pues le espatarro. Si quiero adelantar un pie en un momento dado, ¿vale? En un momento dado lo quiero adelantar por el tema circunstancia del terreno fractal, y así poco a poco vamos construyendo la animación de nuestro personaje. Y bueno, mucho más ya no hay. Podemos decirle en todo caso, pues eso, que genere los pasos, que genere también los centros, ¿vale? Para que la raíz, lo que es la junta, ¿vale? Siempre quede en medio de cada paso, ¿vale? Eso en todo caso, si queréis un poco más de información, siempre podéis darle al botón en mostrar ayuda, ¿vale? Y aquí os dará más o menos una guía, una guía muy útil de qué es cada cosita en concreto. Pero yo creo que lo básico, que es lo que os estoy diciendo, con esto yo creo que se queda bastante bien entendido, ¿no? Crear pasos. Y vamos poquito a poquito. Y no tiene mucha más historia. No tiene mucha más. Ya hemos visto todo en otro tutorial. Bueno, cualquier duda, sugerencia o comentario, alguna cosa más concreta que me queráis preguntar, lo podéis hacer a través de nuestro canal de YouTube o en Facebook también, si queréis dejarme imágenes, por si acaso lo digo, porque muchas veces me preguntáis cosas, pero yo no sé exactamente a qué os referís porque no veo una imagen entonces yo os agradecería que si tenéis algo complicado me hagáis un pantallazo y me lo pongáis en el Facebook porque así es más fácil verlo y saber exactamente qué es lo que pasa para ayudaros también tenemos nuestro blog donde colgaré esto, también allí tenéis un foro tenéis también la posibilidad de dejar fotos y explayaros, dejarme archivos también y nada, espero que os haya gustado que os resulte muy útil y cualquier duda, pregunta, sugerencia pues eso, lo que os he dicho manita arriba, like, compartir y nos vemos en el siguiente tutorial que va a ser dentro de muy poquito y vamos a ver la herramienta creación de personaje y ahí ya nos vamos a meter ya con todo el resto de lo que queda, vale un saludo a todos, hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!